Muy buenas tardes, yo soy Keila Torres, nos encontramos en el centro San Bill Caracas en esta hermosa pasarela donde se efectuará lo que será nuestro Viernes de Moda en esta nueva edición donde estarán desfilando unos hermosos trajes ven y acompáñenme a disfrutar de todas las incidencias Nos encontramos aquí tras Camerino con una parte de las modelos exclusivos y ahora vamos con la señorita Greta Hernández Muy bien Greta, ¿quién te viste el día de hoy? A mí me viste el día de hoy el diseñador Pedro Miguel Piñero Ok, ¿cuáles son tus expectativas en representar este hermoso vestido en las pasarelas de Belán Cazán? Me siento muy feliz de modelarle al diseñador Pedro Miguel Piñero y este hermoso body Me siento muy feliz que me lo haga hecho también Miguel Me siento demasiado feliz por modelar este vestido tan hermoso Estoy muy feliz de haber modelado a Pedro Miguel Piñero y este hermoso body que le voy a estar modelando a esta Academia Belán Cazán Bueno, realmente me siento muy bien de lucirlo ya que es otro de los diseños del diseñador Pedro Miguel Piñero y estoy de verdad muy contenta para que él quede contento y feliz del trabajo que hemos hecho cada una de nosotras Bueno, y esto fue parte de lo que son las modelos exclusivas y parte de lo que van a modelar en lo que será en unos minutos Muchas gracias Y seguimos aquí tras cámaras y ahora vamos a entrevistar a la señorita Ana Karina Mirabal Muy bien Ana Karina, ¿cómo te sientes de estar aquí? Me siento muy feliz de modelarle una vez más a la Academia Belán Cazán Agradecida totalmente Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Verónica Lombardo Me siento muy feliz de estar aquí en este Viernes de Moda desfilando a mi diseñador Pedro Miguel Piñero Muy bien, y ahora aquí nos encontramos con la señorita Yeili San Juan Muy bien Yeili, ¿cómo te sientes el día de hoy? Me siento súper feliz porque estamos aquí en otro Viernes de Moda modelando para el diseñador Pedro Gracias por ver el video